En el trono de adoración quiero adorar, mostrarle en tu defensa y con amarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrado en tu presencia y con amarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Este es el trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, Jesús, pon en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Solo tú eres santo, solo tú eres lindo, tú eres hermoso y maravilloso. Ven a tu Espíritu y en tu espíritu, que toda la llene ahora mismo esté en lugar. Tú eres hermoso y maravilloso. 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 Corazos a dolar. Corazos a dolar. Corazos a dolar. ¡Bravo! 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 lo que se mueva en el corazón. Yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de tu gracia. ¡Gracias! Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti Porque de noche y de día, el Salvador me guía, aluna el camino a donde voy Porque de noche y de día...